De Puccini, una de sus grandes óperas se fue madame Butterfly, la que él más amaba. Butterfly está recibiendo la noticia de que su amado Pinkerton está de vuelta y sueña con ese momento en que verá el hilo de humo del barco que se asome por el mar hacia el puerto de Nagasaki. Un batíbedrano. Un batíbedrano. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!